Todos mis sueños, una granidad, una división, un espacio mejor, cada deseo es para todos La felicidad, ya llegó, el fin no es nada, más genial, haría la pena esperar Se acerca el nuevo, amanecer, le lo que espera, se acabó Yo no sé ni quién lo querés gestionar, un impulso hacia la libertad Yo no sé ni quién lo que había parado, inicia a vivir la verdad Yo no sé ni quién lo querés gestionar, un impulso hacia mi libertad Yo no sé ni quién lo querés gestionar, o de mis sueños, una realidad Y atrás irá, o de otro lugar, para quebrar, a la libertad Cada otro me lleva el fuego a mirar, cuando no, amanecer, le doy la luz en mi vida Todo es nuevo, para mí Aprendí, por mucho tiempo, pero logré, encontrarte, pero no sé, lo que veis ¡Han de par en misión de la libertad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.